¿Esto qué es? Esto no fue lo que te pedí. Te dije que donde largas, por día, mes y año. No años, mes y día. Así que ahora, si lo cambias, te metes. Y claro, felicidad, no me lo hiciste. Vete. Buenos días, licenciada. Traigo su café. Pruébalo. ¿No le gustó? No le gustó, ¿verdad? Pruébalo. ¿Está muy cargado? ¿Que lo pruebes? Sí, 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 lo pruebo. Cámbialo. Sí, licenciada. ¡Oh, suciérate! ¿No estás viendo que esta loca me quemó todo y tú estás ahí fastidiándome? Pues si tanto la odias, mátala, papi. Nos harías un favor a todos. Además, si tú no lo haces, ella lo va a hacer contigo. ¿Cómo crees? Aquí está otra vez su café. Recoge eso. Ok, mira. ¡Lárgate! Recoge esto y te alargas. Sí, 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 licenciada. Lo siento mucho. No vi nada. No vi nada. No vi nada. Así que ¿quieres matar a esa persona? Bueno, pues en este tutorial te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer para que nadie se dé cuenta que fuiste tú. Ah, cabrón. Hazme lo que quieras. Te voy a matar. Ay, sí, me encanta morirme muchas veces. ¿Qué? No, no, no. No. Laura. Ay, ese es mi hombre. Ay, ¿qué pasa? Pónselas. ¿Qué? Pónselas. ¿De dónde sacaste esto? Ay, agárralas y pónselas. Si me pide que lo pruebe. ¿Daniel? 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 ¿Ah, yo? Por primera vez que algo te sale bien. ¿Qué le pusiste? Está buenísimo. Mucho amor. Ineptos. ¿Es que todo lo tengo que hacer yo? Pues parece que sí. Porque es que nada saben hacer. ¡Pasen! ¡Pasen! Qué claro que funciona. ¿Sí? Bueno, ¿y esto qué es? Claro. Les dije tanto, ¿viste? Que esto lo dirá ayer. No. Y que fuera ahora. ¿No? No. 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 Sigue el tutorial. Atropellala. Si no lo haces tú, ella lo hará contigo. Soy capaz. Soy capaz. Mátala. Lo merece. Merece morir. Merece morir. Merece morir. Ok. Más ganas de buscar. ¿Qué es eso? Siri, llamar a Gusano. Llamar a Gusano. ¿Qué pasó, licenciada? ¿Cómo está? Oye, ¿le ibas a ver a tu mamá? Sí, ¿sabe qué pasó? Es que al final ya no puedo... Ay, carajo. Ok. Estamos bien. ¿Qué haces ahí? ¿A yo? Bájate. Sí. Bájate. Ah, este... Sí, claro. Ay. Órale, a trabajar. Sí, mi mamá. Si estás viendo este video es porque... No, estoy. Pero... te voy a pasar un truco... que no tiene falla. No, no. Sí. Pájate. Irá,50. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es la última vez que me interrumpo, licenciada. ¿Qué haces con esa hacha? No se lo imaginan. Tengo tantas razones para odiarla que con todo respeto voy a matarla. Por favor, Daniel. No seas patético. Suelta eso, no te vas a hacer daño. ¡No! 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 ¡Ah! No, no, licenciada, no, 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 no me haga esto, eh, no me haga esto, licenciada. No, 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 no. No, 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 no. Para más videos como este, no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Que tengan una tarde muy peligrosa. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.